El rival a vencer para Gustavo Díaz no es Pachuca, ni América o Chivas, el verdadero rival es el legado de Gustavo Matosas y no es tan sencillo porque más allá de los títulos y los resultados, el verdadero legado de Matosas Paidón es que dejó un pueblo esmeralda acostumbrado al buen fútbol. La gente no olvida que el león ofensivo que mordía, dominaba y aplastaba a sus rivales, siempre con vocación ofensiva que le obligaba a anotar sin importar cuántos goles pudiera recibir. La maldición o la bendición de Díaz está primero que nada en el nombre y la nacionalidad, su nombre es Gustavo y es uruguayo, es inevitable desde ahí la comparación. Ya lo intentaron antes Pizzi, Tena y Torrente, todo sin éxito, el momento del chavo ha llegado y un buen comienzo será derrotar al odiado hermano Pachuca con el que existen interminables cuentas pendientes. Ese al que Matosas, a pesar de los dolores de cabeza, le ganó un título lo que le dio a la fiera un histórico bicampeonato. No te pierdas la transmisión a través de Facebook antes, durante y al final del partido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.